Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una pequeña trágica historia. Pues hace unos días fui caminando a un juguetrón que tengo aquí cerca. Es una juguetería muy muy grande y muy chida. Y me encontré con que había muchísimas figuras en liquidación. Es decir, con más del 80% de descuento. Prácticamente figuras regaladas. Así que dije, vamos a revisar. Y mientras me puse ahí checando las liquidaciones, me encontré con algunos Marvel Legends y me encontré con algunos de Cazafantasmas. Así que decidí comprarme un Marvel Legends. No había tantos en liquidación realmente. Había unos de Shang-Chi y decidí llevarme el único que había de Shang-Chi que es The Dealer. Es una figura que yo quería conseguir porque honestamente, a pesar de que no es un personaje para nada importante en la película, me gustó muchísimo el diseño del personaje, cómo se movía, cómo peleaba. Estaba muy cool. Se me dice como una especie de Taskmaster chino porque literalmente tiene la misma función que Taskmaster en la película de Black Widow. Ya saben, un güey que sabe pelear que es como el matón de una organización importante. Y después, ya que la pagué por 200 pesos en liquidación completamente nueva y sellada cuando su precio normal era de 719. Ya llegando a mi casa, me di cuenta y me percaté que esta figura venía mal. Como pueden ver, esta figura tiene dos manos derechas. Esta mano me la dieron mal. Esta es una figura defectuosa por fábrica. No sé por qué me dieron una figura así. No sé si a alguien las empaca, o sea, una persona, una máquina, pero bueno, definitivamente hay un grave error aquí. Y esto, Hasbro, esto no se hace. ¿Qué demonios? Está bastante extraño la situación. No entiendo qué está pasando. Pero el chiste es que no me dieron la mano que tenía que ser. Está bastante extraño este detalle. Y pues bueno, vamos a abrirla así. Como pueden ver, está sellada para que vean que no miento. Bueno, no se ve muy bien en la cámara, pero aquí tiene todavía la cinta de los dos lados. Y vamos a destaparla. Ok, amigos. Veamos este pequeño gran fracaso. Uy, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí está la figura. Me emociona mucho. Ustedes saben que siempre me emociona demasiado abrir un Marvel Legends nuevo. Y pues vamos a sacarlo del empaque. ¡Guau! Pues sí, efectivamente tiene sus dos manos derechas. Me da mucha risa esto. O sea, de verdad, no entiendo cómo Hasbro puede llegar a cometer estos errores a veces. Repito, no sé si hay personas en Hasbro que empacan los juguetes o los hacen algunas máquinas, pero esto es un grave error. No pueden venderle juguetes así a la gente, Hasbro. ¿Qué está pasando con ustedes? Vean nada más. O sea, es que me sorprende. Cada vez que lo veo, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se les haya ido la onda? Es evidente. O sea, es lo más obvio. El güey tiene dos manos derechas. ¿Cómo no se dieron cuenta? Bueno, dejando eso de lado, la figura tiene dos puntos de articulación muy buenos en los brazos. También tenemos articulación en los hombros. Muy, muy cool. Tenemos articulación en el bíceps también para que pueda girar esta partecita. Y se puede poner en buenas posiciones. Quiero ver si la falda no le estorba para dar patadas. No, no le estorba. Lo bueno es que tiene una apertura aquí la faldita y también tiene una apertura de este lado. Así que, bueno, eso no complica las cosas. Obviamente, dos puntos de articulación en rodillas para que pueda patear bien chido a Shang-Chi. Tenemos la puntita aquí que también es una gran articulación a favor. Y también, pues, la articulación del muslo. Vamos a quitarle esta mano. Que, Dios, sigo sin entender cómo. Bueno, lo bueno, lo bueno de esto es que tenemos ya un repuesto por si esta se nos llegara a perder. No creo que pase, pero bueno. Y tenemos estas otras dos manos que están en acción, como agarrando un pequeño kunai y lanzando dos pequeños kunais. Así que vamos a ponerle la que va a la mano izquierda. ¡Listo! ¡Ya se ve bien! ¡Ya se ve bien! ¡Mucho mejor! Esto resuelve completamente el problema. Lamentablemente, ya lo voy a tener que tener con esta mano nada más. Pero bueno, ¿qué se hace? Está muy padre el diseño. Se las voy a enseñar a detalle para que ustedes la chequen también. Lo mejor de esta figura también es el moldeado. Y la textura que le dieron al traje está muy, muy padre, en serio. Vean nada más. Aquí tenemos el moldeado de la figura y la textura que se ve muy, muy padre. Vean, por la parte de abajo tiene una especie como de chaleco metálico que se ve muy, muy bien. Tenemos aquí los antebrazos. De hecho, me duele un poquito tener esta figura y no tener a Shang-Chi. Ya prometo que voy a comprar a Shang-Chi para poder hacer la pareja con este. De verdad, lo lamento. Se me ha escapado muchas veces ese Shang-Chi. Así que ya espero poder conseguirlo a lo mejor, a lo mejor este sábado en el Rock Show. Pero eso sí, la figura de Death Dealer está muy, muy bonita. Me encanta que venga con los kunais y todo eso. Viene aquí con otros kunais en la espalda, pero por desgracia son parte del molde. No se pueden sacar para nada. Y tenemos acá lo que son las botas que también tienen algunos detalles bastante, bastante bonitos. Qué bonita pieza. La verdad es que yo disfruté muchísimo la película de Shang-Chi. A mí sí me gustó mucho. En parte porque me gustan mucho las películas de artes marciales y esta me encantó. La figura también viene con esta buff que está muy, muy padre. Y ya nada más quería enseñarles cómo se ve la otra mano lanzando los dos kunais. Se ve bastante, bastante chula. Es un gran efecto para poder posarlo. Bueno, realmente este tipo de manos no nos sirven mucho en stop motion porque son manos demasiado fijas. Pero para posar la figura contra Shang-Chi creo que estará perfecto. Y pues nada amigos, quería enseñarles esta figura. Sé que el título es un poco dramático de este video, pero honestamente sí me sentí un poquito estafado. La verdad es que sí me sentí estafado. O sea, dos manos derechas. ¿Qué te pasa Hasbro? O sea, es súper evidente. Era súper obvio. Pero bueno, no sé si se le acabaron las manos izquierdas. Tal vez se le acabaron, no lo sé. Es una figura muy padre, la verdad. Ya compraré a Shang-Chi para hacer mi stop motion que tanto he deseado hacer. Y pronto se viene más stop motion porque el de Coraline que estoy haciendo está muy cortito. Va a durar como un minuto 30 segundos, un minuto 40 segundos. Pero les prometo que va a ser un stop motion muy bonito. Así que el de Coraline ya se viene pronto. Y Multiverso está en progreso. Sin más que decir, yo soy Dave de NBR Films. Por favor, deja un gran me gusta a este video. Acompáñame a suscribirte a este canal si es que no lo estás. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cada que yo suba un nuevo video. Te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Ya dije video 20 veces. Bye. Bye.